The Ultimate Fighter Latinoamérica. Henry Bure Briones. Tim Velázquez. Para esto hemos estado luchando tantos años. Pues UFC abrió los ojos para voltear a los latinos y hay que darle con todo. Es el que va a marcar una pauta en el MMA y en la televisión para el MMA mexicano. Mi nombre es Enrique. Que todo el mundo me conoce como Henry Bure o es mi apodo Briones. Pues a entregarlo todo.